Víctor Manuel tiene muchas sorpresas para compartir con todo su público, así que los saludamos para que nos cuente todo lo que está transcurriendo en su vida laboral y en su vida profesional. ¿Cómo está Víctor? Bienvenido a La Hora Hola. No, de verdad, muchas gracias nuevamente por la invitación, súper entusiasmado, súper contento, tratando de regresar un poco a la normalidad después de este año que ha sido muy diferente, pero aquí estamos con nuevos proyectos. Me encanta, nos encanta, porque primero esta canción está llena de tanta energía, de todo eso que te caracteriza a ti, además junto a La India. Cuéntanos cómo fue grabar esta canción juntos. Pues mira, fue increíble. Nosotros venimos coqueteando con la idea de hacer un tema juntos hace mucho tiempo, pero yo estaba buscando el tema adecuado. Pienso que La India es una de las exponentes más importantes del género, pero también su línea es bien fuerte y contundente y sus temas más exitosos han sido los del ataque o cuando trata al hombre de una manera fuerte. Me dice este tema que se llama Víctimas las dos, donde yo hago el papel obviamente del hombre mentiroso que está engañando a estas dos mujeres y ninguna sabe que existe la otra. Por eso son víctimas las dos y es una canción con un toque medio feminista y La India con una interpretación increíble. Tocamos uno de los temas quizás más difíciles que pueden suceder entre los tríos amorosos. Me encanta, me encanta, porque se ve, se ve toda la energía de ella también y esa fuerza que le pone a su interpretación. Pero además de esta canción viene una esperadísima sorpresa para todos tus seguidores y es un próximo concierto en la ciudad de Miami o en Miramar el 20 de marzo. Mira, estoy súper entusiasmado, como hace 30 años atrás cuando comencé mi carrera. Claro. Una ansiedad por tener el contacto con el público. He hecho cosas virtuales, pero esta es la primera vez después de un año literal que voy a tener la oportunidad de tener un contacto con el público. Así que estoy ansioso. Va a ser un cupo limitado, pero a la vez va a ser un concierto híbrido, como digo yo, porque hay personas que se van a poder conectar a través del pay-per-view. Pero voy a tener público. Vas a tener público. ¡Guau! Esa es una gran noticia. Tanto para ti como para el público. Sí, es la parte más importante. Y no, y te voy a decir una cosa. Según la gente, los comentarios dicen, no, es que la gente tiene una necesidad ya de bailar, de bailar al artista. No saben la necesidad que tenemos nosotros de verlos a ellos y recibir el aplauso directamente. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?